Música Muy buenas noches, estamos en vivo por el 6 aquí en De La A La Z luego de haber transitado esta curiosa jornada, al menos en materia climática, ¿no? Por momento sol, por momento lluvia, por momento nublado, por momento el cielo partido en dos, nubes de un lado Bueno, así nos está tratando este comienzo de septiembre Vamos a tener varios temas que vamos a estar desarrollando en la jornada de hoy aquí en De La A La Z Uno de ellos está vinculado a un tema bien delicado, pero que se intenta poner en debate institucional y es sano hacerlo Estamos hablando de la prevención del suicidio Es un tema bien fuerte que está trabajándolo en la vía institucional el municipio Así que vamos a estar con uno de los concejales que está impulsándolo Y una trabajadora social que está desarrollando justamente estas actividades que van a tener su epicentro el día 10 de septiembre ¿Se acuerda? Hoy estuvimos buscando en el archivo, fue en noviembre del 2017 Alumnos del Colegio Industrial, del CENTE número 2, estuvieron presentando un prototipo de semáforo Que todos quedamos como muy impresionados porque realmente era un prototipo muy efectivo Ellos lo presentaron con mucha calidad Y se está debatiendo y están en tratativas para que el municipio pueda incorporar esta tecnología desarrollada por chicos del secundario del Colegio Industrial Resulta que estos chicos ya egresaron, porque esto fue a finales del año pasado Y hoy están con su vida, pero bueno, van a venir a hablar de esto que generaron Y va a estar también el directivo o el director del establecimiento educativo Para contarnos algo más respecto de qué posibilidades tiene este semáforo de llegar finalmente a la calle Y vamos a empezar con uno de los temas que nos acompañó a lo largo de la semana Lamentablemente teníamos al cierre de la última semana la confirmación de algo que tuvo bastantes preanuncios En algún momento fuimos a diversas conferencias de prensa en el área de la Secretaría de Agricultura Familiar Allí en la calle San Martín al 600 Donde se hablaba de distintos niveles de acción que parecían frenar cualquier tipo de organización Que tuviera que ver con lo gremial, con lo sindical, situaciones que ellos definían como de amedrentamiento Trabajaban de hecho en un edificio con un cartel que decía que el edificio estaba en alquiler o venta Una situación realmente muy fuerte Se confirmó finalmente los despidos en esta área de carácter nacional Y están con nosotros Pablo Lozardo, técnico del organismo, delegado gremial, bienvenido ¿Qué tal? Gracias Y también está Fabiana Goye, referente también de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar Bienvenida Gracias Pablo, es un poco así, ¿no? Fue paulatino pero constante la preparación Si es que existe una manera de prepararse para quedarse sin trabajo Bueno, desde inicios del 2016 El gobierno nacional nos puso en la mira a los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar Y nos despidió 300 compañeros en aquel momento Después entramos en una especie de stand-by Donde, bueno, se caracterizó por el desfinanciamiento y el despido por goteo Se nos despidió una compañera, Jessica Millalonco, en aquel momento, para mediados de 2016 Y, bueno, este año empezamos otra vez con problemas Nos despidieron en abril ciento y pico de compañeros Acá en Río Negro tres Uno de ellos también un delegado gremial, Ligüen Castillo Y ahora, bueno, hace 15 días o 20 días El ministro Echeverria anunció que iba a despedir entre 600 y 1.200 trabajadores De los cuales 600 eran de Agricultura Familiar y el resto del Ministerio de Agroindustria Y, bueno, tenemos 570 despidos ahora en estos días De los cuales hay 20 despidos en Río Negro De un total de 25 trabajadores actuales, ¿no? O sea, desguazaron la Secretaría de Agricultura Familiar Y en Bariloche han despedido 13 personas de un total de 15 Claro, o sea, básicamente Desarmaron la Secretaría Es prácticamente simbólico lo que ha quedado en pie de la Secretaría Sí, realmente sí Y toda esta previa, este desfinanciamiento, esta falta de recursos para poder desarrollar el trabajo ¿Cómo repercutió justamente la tarea que ustedes realizan? Bueno, mira, nosotros hemos tenido, digamos, los reflejos de salir a buscar proyectos por afuera, digamos En los últimos años, yo tenía bastante tiempo Nos pagan el sueldo y tenemos una tarjeta de combustible Pero además de eso, nosotros salimos a buscar financiamiento para los proyectos, digamos O sea que la Secretaría de Agricultura En algún sentido nos da la camioneta y el sueldo Pero después nosotros generamos proyectos y los ejecutamos La verdad que es una etapa bastante triste de nuestro trabajo Después de muchos años de trabajar en la provincia En todos los rincones de la provincia Y un compañero trabajando No éramos muchos, éramos 25 personas para una provincia que tiene 20 millones de hectáreas Así que bueno, sí, es como vos decís, es una crónica de una muerte anunciada Y... Digamos, la única línea de trabajo concreta que nos han bajado en el último tiempo Es salir a dar de baja el monotributo social agropecuario Eso pasó en julio y agosto Y bueno, eso pasó en todo el país Y quedaron sin obra social y sin monotributo Unos 100.000 productores en todo el país Y encima productores pequeños, ¿no? Estamos hablando Todos pequeños, todos pequeños En Río Negro hay unos 12.000 pequeños productores Y unos 5 millones de hectáreas fiscales que están en manos de la agricultura familiar Y que bueno, que el Estado desaparece de ese territorio y de ese sector social, digamos Claro Lo cerdo, muchas veces pasa Y uno también a veces puede entenderlo Que frente a la presión fiscal que se ejerce sobre el ciudadano Que está en la actividad privada Este se pregunte qué realiza aquellas áreas Que por ejemplo hoy están reclamando Hoy hubo una expresión muy interesante Donde el sector con el que ustedes trabajan Finalmente se sumó al reclamo acompañándolos Y de alguna manera clarificó esto Esta pregunta que por ahí puede tener alguna gente Lícitamente y sin duda sin mala intención Sí, bueno, hoy hubo una feria donde distintos productores Bueno, yo creo que Fabiana lo va a contar con más detalle Hacen una muestra de la agricultura familiar Y de las cosas que hemos venido trabajando juntos Pero yo te diría que la Secretaría de Agricultura Familiar de Río Negro Tiene varios trabajos conocidos Hemos tenido premios internacionales A partir del repoblamiento después del volcán Trabajos serios Ahí fue clave Serios y profundos con los agricultores del Valle y de Viedma Estrategias llevadas adelante de comercialización Directo del productor al consumidor Trabajos con el mercado comunitario Con el vivero comunitario Con las ferias francas Yo creo que hay muchos trabajos conocidos en Bariloche Hemos tenido alguna reunión con el intendente Donde además pone de manifiesto la importancia de la articulación con nosotros Así que... Sí, sí, a través del mercado comunitario La huerta de agricultores Uno veía ahí que había una participación activa Había una integración comunitaria Fabiana, es un poco así Por ahí es un trabajo que tiene injerencia en áreas Que por ahí no son tan visibles Pero que si no estás ahí Esa gente se siente totalmente desguarnecida Sí, totalmente es así Para nosotros esto es Como vos decís Estamos ahora en el desamparo Es la sensación La sensación La Feria Franca ha articulado desde un principio Con la Secretaría de Agricultura Familiar De hecho, la Feria Franca nace por una propuesta del equipo técnico Donde estaba la Secretaría de Agricultura Familiar El INTA, la Municipalidad Siete instituciones, ¿no? Que nos convocan a los agricultores familiares Aquellas familias que estábamos produciendo cada uno en su lugar Y vendiendo como podíamos Nuestras verduras, nuestros productos Gracias a esta institución Podemos organizarnos Hoy estamos conformándonos como asociación civil Y bueno, eso es lo que la gente tiene que saber Y tiene que conocer Fue la idea nuestra de armar la Feria hoy Allí en la calle San Martín Fue esa Poder mostrar de qué se trata Cuando hablamos de Agricultura Familiar La gente no sabe Qué significa Agricultura Familiar Somos la familia Que producimos para el autoconsumo Y el excedente Tratamos de comercializarnos Porque es nuestro único ingreso Nuestro único sustento, ¿no? Y sin esto no existiríamos Eso es importante Porque por ahí la gente dice Agricultura Familiar Y piensa que es algo No sé si de subsistencia Pero sí por lo menos De una producción a muy pequeña escala No necesariamente significa eso No, no, no Para nosotros es el ingreso básico a nuestra familia Sin esta producción Si dejamos de producir otra cosa No sabemos hacer, ¿no? Los que vivimos o los que habitan en la zona rural Y trabajamos la tierra Por elección de vida Por transmisión de cultura De saberes de nuestros abuelos De nuestros bisabuelos Y lo único que sabemos hacer Es trabajar la tierra Y ofrecer esos productos El agricultor familiar Es quien produce los alimentos Que van a la mesa No son los grandes productores Los grandes productores Y los medianos lo exportan Nosotros somos los que producimos Las manzanas La lechuga La verdurita que va a la sopa Nosotros trabajamos la tierra Para producir esos alimentos Los pequeños La agricultura familiar Somos los que cuidamos el medio ambiente La mayoría Somos orgánicos Productores naturales No utilizamos los agroquímicos Producimos nuestras propias semillas Cuidamos el entorno Cuidamos la cultura Mantenemos viva la cultura de nuestro país ¿Y la Secretaría ha permitido que por ejemplo Ustedes incorporen a ese conocimiento Que viene de las tradiciones Y además incorporen algún elemento técnico nuevo? Sí, muchas tecnologías que no conocíamos La Secretaría de Agricultura Familiar Dentro del Ministerio Crearon una faenadora móvil Que eso permite que el pequeño productor Que tiene pocos animales Pueda faenar legalmente sus animales Eso fue gracias a los técnicos Que están dentro de la Secretaría Dentro del Ministerio Que trabajaron Que no anden esos pequeños productores Vendiendo su carne Como si estuvieran vendiendo algo ilegal Claro, que no tengamos que faenar A las escondidas A las escondidas Y colgando un chancho del árbol Sino tener un lugar donde poderlos llevar Y poderlos faenar Y que esté habilitado Y poderlos vender legalmente Sí, sí, algo que por ahí Mucha gente había planteado en su momento Con el matadero municipal Exacto Cuando eso dejó de existir Había solamente un circuito Que pasaba por lo privado Y ahí la gente pasó a la ilegalidad Exacto Y vos decís, trabajaron todo el año Para tenerlo Y están vendiendo con vergüenza Algo que es producto de su trabajo Sí, y si no viene el gran productor El que tiene muchísimos animales Y te compra al pequeño Los 15, 20 animalitos que tenés Por 2 pesos con 50 Y terminás vendiéndoselos Porque de otra manera No los podés comercializar La Secretaría ha permitido eso Que nosotros tengamos un espacio Un lugar Podernos acercar herramientas Para mejorar nuestro trabajo Ya que nosotros trabajamos con el cuerpo Entonces eso nos facilita Todas esas herramientas que nos han traído Nos han facilitado un poco la labor Lo cerdo que es para un técnico Quedarse sin su espacio de acción Porque vos te formaste Te capacitaste Te integraste a esta gente Y es difícil, digamos Además nosotros tenemos Muchos años de trabajo en esto Somos personas que estamos Más allá de los 40, 45, 50 años Con 20, 22, 18 años de trabajo en esto Así que en algún punto Nuestra especialidad es trabajar Con los agricultores familiares de la Patagonia De Río Negro en concreto Yo soy de profesión veterinario Pero la verdad que a esta altura Mi especialidad es trabajar con agricultores familiares Y bueno, la verdad que es un golpe Estamos un poco así Como que tratando de caer, digamos Y nos parece La verdad nos parece bastante injusto Creemos que el sector vale la pena Que hay mucha tela para cortar En agricultura familiar Que es lo que dice Fabiana La comida de todos los días Sale un 60% de la agricultura familiar Nosotros no comemos soja transgénica Los argentinos Y nos parece un sector muy valioso En la economía cotidiana Y en la salud Y en la alimentación Así que la verdad nos parece un desacierto Además con todo esto Lo que van a hacer Quitando el monotributo Van a ahorrar 12 millones de dólares por año No es algo que a la Argentina Le resuelva ningún problema Por eso nos parece Un ajuste inexpresivo en algún punto No desde lo económico Del volumen Parece un ajuste más desde lo político Desde lo ideológico Desde lo económico, digamos Por los resultados ¿Cuántos años dijiste que estás en esto? Yo entré en el viejo programa social agropecuario Que después fue la Secretaría de Agricultura En el 96 1996 O sea que son Y además con una historia laboral Que quiero mencionar Nosotros entramos En ese momento En el 96 Con un contrato hecho tercerizado Por una fundación Que se llama Argeninta Estuvimos así Hasta más o menos el 2008 Y ahí A partir de iniciativas gremiales Y todo eso Logramos que nos hagan un contrato en blanco Que caduca una vez por año Precario Como mucho contrato vinculado al Estado Pero ninguno de nosotros en todo el país es de planta Así que nuestra vida laboral ha sido Desde la tercerización A la precarización Y ahora los despidos No, la verdad que No estamos muy contentos Y con cuántos años Sin nunca poder acceder a algún beneficio De empleo de planta Ni demás Y yo tengo 22 años Trabajando en esto Claro Yo sé que por ahí Las expresiones que se han escuchado ahora O que se han visto ahora Con las movilizaciones Con todo lo que ha pasado Son conmovedoras Y de alguna manera No te digo que satisfacen Porque tu situación Obviamente no es la más cómoda Pero sin duda Que conmueve O que uno lo agradece Pero ahora viene la otra parte Donde si esto no genera ningún impacto O ningún efecto Vos pasas a ser alguien Que no tiene trabajo En este contexto Claro Y ese escenario Y con 53 años Y con 53 años Digo, más allá de yo De mí A todos nos pasa Estamos hablando de mí En términos Sí Realmente complicado Sí Han echado compañeros Con 63 años Con 20 años de trabajo También No, por eso La verdad que nos parece Injusto Nos parece cruel Y nos parece Que realmente No le están haciendo Un beneficio a nadie No, no No es que resuelven Algún problema con esto Es todo lo contrario ¿Qué sigue? Porque han hecho expresiones Distintas en la vía pública Y demás ¿Qué van a hacer estos días? Bueno El viernes A las 5 5 y media A la tarde Se está convocando Desde las distintas centrales Desde las 2 CTA Las EGT Y buena parte Casi todos los gremios De Bariloche A una marcha En contra de los despidos Así que bueno Estamos convocando A la ciudadanía en general A participar de esa marcha La verdad Nos parece bastante grave La situación de despidos Y de empleo En Bariloche Más allá de que Estemos afectados En primera línea La semana que viene Vamos a evaluar Nuevamente Con distintos sectores Probablemente viajemos A Buenos Aires A alguna reunión O alguna situación En Buenos Aires Pero la decisión Nuestra es seguirla peleando No tenemos Muchas alternativas Fabián Algo que quieras agregar Respecto de la importancia De la Secretaría Sí Esto Ojalá El Ministro Tenga una mirada Hacia el sector De la agricultura familiar Sabemos que es muy difícil Porque viene De la sociedad rural Para ellos Nosotros no existimos Nosotros lo que queremos Hacer Sentir Es esto Que acá estamos Que estamos presentes Que existimos Que somos un sector Productivo Que aportamos mucho A la soberanía alimentaria Queremos recuperar El monotributo social Agropecuario Creo que es fundamental Para la comercialización Del pequeño productor Y defender La Secretaría No vamos a estar Apoyándolos A los técnicos Y Porque Son compañeros Nuestros Dentro del territorio Y es alguien Fundamental Para la agricultura familiar Pablo ¿Qué te pasó Cuando recibiste La notificación? Y bueno Me sonrío Por sonreír Pero es duro Te descoloca Te tratás De imaginar Cómo era Que Antes de este trabajo Que hacías Y te encontrás Que te tenés Que ir 20 años Para atrás En tu vida Así que Ahí estamos Tratando De metabolizarlo Conteniéndonos Recibiendo el apoyo De otros trabajadores Y de productores Y una cosa Que nos ha pasado En estos días Desde Hace unos días Que hay gente Estamos haciendo Alguna actividad Y la gente Para los autos Se baja Nos abraza Nos desea Fuerza Que no aflojemos Algunos nos han Dado dinero Que estamos juntando En una alcancía Para bueno Llegar adelante La lucha Y la verdad Que mucha solidaridad Y mucho apoyo La verdad Que nos hemos sentido Bien tratados Por Bariloche En este reclamo Y lo agradecemos Gracias Gracias a vos Fabiana Gracias también De nada Gracias a vos Cuando volvamos Vamos a estar Con el concejal Ávila Y la trabajadora social Yamila Ballesteros Ellos nos van a estar contando Acerca de lo que va a estar pasando El día 10 de septiembre Día mundial De la prevención Del suicidio Ya venimos ¡Suscríbete al canal!